Brendia, como siempre. Haceme un paneo, por favor, de esta mujer. Divina, como siempre. Matilda está en nuestro programa, viste, ahí en Nosotros a la Mañana. Y Matilda siempre... No siempre ha sido buena, Matilda. Siempre. Le mando un beso enorme. Nos llevamos muy bien. Bueno, ¿cómo está la familia ensamblada? Muy bien. Todos muy bien, por suerte. Muy contentos, muy tranquilos. Sé que Rufina se lleva muy bien con los hijos, ¿no?, de Benjamín. Sí, se lleva muy bien. Son chicos. Así que están felices. Rufi pasamos de ser dos a ser seis, así que está feliz. Está bueno para los chicos, ¿no? Cuando sea eso tan naturalmente, es como... Para vos como madre debe ser algo súper especial. Y para ellos sea natural, pero está buenísimo también. Por supuesto. Sí, soy una agradecida. Y creo que los chicos saben que los queremos y que los acompañamos. Así que está todo muy bien. Bueno, ¿cómo sigue el año después del estreno de Los Padecientes? Hice una participación en la película de M&S, solo se vive una vez con Peter, Gerard Depardieu, Santiago Segura y un montón de personajes más. Y después, segunda mitad del año, tengo un par de rodajes. Ahora terminamos de hacer en Bogotá Sitiados 2, la segunda temporada de Fox. Así que muy contenta. Bueno, y si te llamaran del Bailando, por ejemplo, ¿aceptarías? Eh, no creo, porque este año tengo bastantes cosas y no creo, no. ¿No? No. ¿Pero te tientan cada tanto? ¿Hay un llamadito? No, no me llamaron, no te voy a mentir, no te voy a decir no me llamaron, pero dije que no. No, no me llamaron, pero no... Me habían llamado hace un tiempo, pero no tengo personalidad para estar ahí, te juro. No, me dicen algo y me pongo a llorar. No, no, no. ¿No te bancarías las devoluciones por ahí de un jurado? Sí, es que pasa algo en el Bailando que es como todo medio un chiste, como que después salen todos abrazados y yo no sé, no sé separar mucho, entonces siento que me costaría, que sufriría. Pero Bailando sos buena, arriba del escenario, bailás, cantaste. No, 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 pero es demasiada, no sé, demasiada exposición y Rufi, y los horarios de Rufi no, 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 pero está bueno. Por ahora no, ¿no lo descartamos para más adelante? Descartamos, lo descartamos. ¿Lo descartamos? Lo descartamos. No soy tajante. Una de las...